informares y lo decíamos también antes de la pausa, vamos a hablar sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre el control del cáncer en nuestro país, Leo. Sí, porque el Ministerio de Salud Pública determinó que se vuelva a las consultas presenciales a partir del 17 de mayo y la razón por la cual se apuesta a esto es para, porque se ha detectado un problema importante que es que han disminuido mucho los exámenes que son preventivos de muchos tipos de cáncer. Por ejemplo, los papá Nicolau bajaron un 61% en estos primeros meses del año y lo mismo ha ocurrido con las mamografías o los exámenes que buscan detectar sangre en las heces que también son importantes para detectar cánceres en el intestino. Para hablar de estos temas y qué situación nos encontramos en este punto, estamos en contacto con Lucía Delgado, profesora de la Cátedra de Oncología Clínica. Bienvenida, Delgado. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación, por favor. Gracias a usted por atendernos. ¿Qué tan graves son estos datos que conocemos en la baja de estos exámenes preventivos sobre el cáncer? Bueno, son graves en la medida que el cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país, cerca de ser la primera, ya es la primera hace muchos años, en países con mayor índice de desarrollo humano, más rico, como por ejemplo Estados Unidos. O sea, el cáncer, junto con otras enfermedades no transmisibles, de las cuales las cardiovasculares todavía dan cuenta de algunas muertes más por año en nuestro país, son la primera causa de muerte en el mundo, ¿verdad? Tres de cada cuatro muertes ocurren por causa de estas enfermedades. Y bueno, el cáncer en el mundo ocupa el segundo lugar, como decía, y en Uruguay el segundo, ahí casi alcanzando el primer lugar. De hecho, las personas mayores de 70 años ya ocupan el primer lugar. Entonces, es importante mantener el control del cáncer por ese motivo, sin más. Además de que es causa importante de enfermedad, ¿verdad? De personas que requieren tratamientos que realmente son tratamientos muchas veces que determinan periodos en que las personas, bueno, tienen una calidad de vida inferior a la que podrían tener. Y digo, a la que podrían tener, porque por lo menos un tercio de los cánceres son evitables. Podrían no ocurrir. Si se detectan a tiempo. No solamente, está muy bien. Si se logra incorporar hábitos de vida saludables. Bien. Por ejemplo, evitar el tabaquismo, evitar la obesidad, el sobrepeso, evitar el sedentarismo, ¿verdad? Y llevar adelante una dieta saludable. Esos son hechos importantes. Entonces, algo que es muy importante es mantener las políticas de salud para reducir la exposición a los principales factores de riesgo conocidos. Otro elemento importante vinculado a las políticas de salud de prevención primaria es mantener la vacunación, por ejemplo, para el HPV, para la hepatitis. Pero mantener el control del tabaco, mantener el control del peso y una dieta saludable es extremadamente importante. Y nos preocupa, nos ha preocupado, no solo a los oncólogos, porque el cáncer no es una enfermedad que solamente, por supuesto, tenga que ver todos los oncólogos, es de enfoque multi e interdisciplinario, a todo el equipo de salud, particularmente al equipo que tiene que ver con el control del cáncer, preocupa. Y de otras enfermedades no transmisibles, porque estos factores de riesgo, como les decía, no solo aumentan el riesgo del cáncer, sino también de las cardiovasculares, de las pulmonares crónicas, ¿verdad? etcétera, preocupa ver que se toman decisiones que pueden poner en riesgo el control de estos factores de riesgo, como por ejemplo el decreto que habilita la comercialización de los productos de tabaco calentado, por ejemplo, el aumento del nivel permitido de azúcares, grasas en los alimentos. Entonces, es muy importante mantener y profundizar las políticas públicas que tienen que ver con hábitos de vida saludable, con reducir los factores de riesgo, y también es importante no retroceder en los logros que se han alcanzado en la detección temprana. Detección temprana que puede ser de patología precancerosa de riesgo, y acá también estamos evitando el desarrollo de una proporción importante de cáncer. Por ejemplo, todas las mujeres sabemos que cuando nos hacemos el PAP, el resultado puede ser anormal, las más de las veces no es una patología oncológica, algunas pocas es un cáncer, pero otras es una enfermedad precancerosa, una lesión precancerosa, que cuando es controlada evita el desarrollo de un cáncer. Y lo mismo pasa cuando participamos de los controles para la detección temprana del cáncer colorectal con un simple test de sangre oculta en materias fecales que no requiere concurrir a un centro de salud, exponerse al riesgo de una colonoscopía con sedación, con anestesia, y que tiene el mismo valor en lo que hace al control del cáncer colorectal. Tanto a la detección temprana de un cáncer en una etapa que sea potencialmente curable, como a la detección de patología precancerosa como son los adenomas, esos pólipos, que son benignos pero que son un factor de riesgo. Sobre esos pólipos benignos de riesgo se desarrollan la enorme mayoría de los cánceres colorectales. Doctora, ¿cuándo usted recomienda hacerse estos estudios? ¿Y cómo ha afectado el tema de la baja de la movilidad por la pandemia para la detección? Usted mencionaba al Papa Nicolau, pero también estos estudios de la sangre oculta, ¿no? En la materia fecal que son tan importantes para la prevención a tiempo. Bueno, indudablemente que han bajado en todas partes del mundo, ¿verdad? Porque justamente las medidas para controlar la pandemia tenían que ver con una importante reducción de la movilidad, de distanciamiento físico, bueno, hubieron cambios en todas las instituciones en el mundo que hacen que hayan bajado. Eso nosotros lo detectamos hace mucho tiempo, ¿verdad? Realmente que la preocupación del equipo de salud, que no tiene que ver directamente o fundamentalmente con el control de la pandemia, era no retroceder en el control de estas otras enfermedades que siguen siendo la primera causa de muerte. Y por eso se trabajó en eso, en Uruguay, desde marzo, desde el mismo 16 de marzo, se empezó a trabajar en esto en todos los ámbitos, en el ámbito académico, de la Facultad de Medicina, pero también en equipos interdisciplinarios conformados con referentes de distintos ámbitos. Y de hecho, ustedes recuerdan el documento que le entregó Tabaré Vázquez al presidente de la calle POU el 6 de mayo, que justamente tenía que ver con todo esto. Y casi enseguida, oncólogos, administradores de servicios de salud, epidemiólogos de Latinoamérica, incluido Uruguay, de hecho liderados por Uruguay, desarrollamos una tarea de saber cuánto impactaba en el control del cáncer, en la detección temprana, por ejemplo, la pandemia en nuestros países, y eso ya está aceptado por hacer publicada una revista muy prestigiosa, el Journal of Global Oncology. Y ahí aparecen publicados los primeros datos de Uruguay, del primer trimestre, va, tres meses y medio, marzo, abril, mayo y junio, que mostraban un impacto importante, al igual que en otros países del mundo, con una reducción del 80% de los estudios de PAP, del 70 y poco por ciento de los estudios para la detección temprana del cáncer colorectal, entiéndase, test de sangre oculta, fundamentalmente, que es el que hay que promover, y más en épocas de pandemia, donde una colonoscopía tiene un riesgo mayor, ya que implica concurrir a un centro de salud y realizarse un procedimiento, ¿verdad?, que sin duda se puede evitar haciendo el test de sangre oculta, y una reducción algo menor en la mamografía. Entonces, pero igual mayor del 50%. 66%. Ahí va. Allí, nosotros ya, porque no era solamente diagnosticar el problema, sino identificar medidas, acciones, que pudieran evitar que este problema continuara. ¿Verdad? Sí. Y bueno, y entre esas medidas, justamente, ustedes mencionaban al inicio la vuelta a la presencialidad, el tema es, nosotros lo hablábamos en su momento con el Ministro Salinas, como representantes de este grupo, que se conformó en el país a nivel clínico, oncólogos, administrador de servicios de salud, grupo latinoamericano, que Uruguay, vuelvo a decir, lideraba. Nosotros enviamos este documento al Ministro de Salud a fines de octubre, con muy buena recepción, y se empezó inicialmente a trabajar en esto, luego eso, lamentablemente, se abandonó, porque entendemos que, por supuesto, que el problema está centrado en la pandemia, que estamos en una situación muy grave, y que debemos hacer el máximo esfuerzo para poder, de una vez por todas, la vacunación sin duda va a ayudar, pero no es lo único, controlar esta pandemia infecciosa. Pero en paralelo, aquellos técnicos profesionales que no tienen que ver tan directamente, pueden trabajar en qué? En elaborar planes operativos para recuperar el control de estas otras enfermedades como el cáncer. ¿Y por qué digo desarrollar planes operativos? Y porque en el contexto de pandemia... Se nos cortó la comunicación con la doctora Delgado. ¿La tenemos ahí? ¿Volvió, doctora? Ahí la tenemos, sí, sí. Se cortó un instante. Ah, un instante. Siga, por favor. Decía que no se puede volver a desarrollar los mismos planes, ¿verdad?, que teníamos previo a la pandemia. En primer lugar, porque tenemos un retraso, se van a acumular, si nosotros estimulamos el retorno a la presencialidad y a los controles sin hacer un plan, se van a acumular, los servicios de salud se van a desbordar, y además, aunque no van a tener la capacidad de resolver todos los pacientes, ¿verdad? Eso es muy claro verlo con las cirugías, 60.000 cirugías no oncológicas, por supuesto, retrasadas, no se pueden resolver simplemente decretando que las vamos a realizar, sino que detrás de esa decisión tiene que haber un plan. Por ejemplo, y un plan que no solo requiere saber cómo se van a incorporar, un plan como se hizo para la vacunación, con priorización, ¿verdad?, con condiciones. En condiciones, vuelvo a repetir el ejemplo de la detección temprana del cáncer colorectal, que es el segundo cáncer más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país. Y no hay un plan en el gobierno, las autoridades no tienen un plan en ese sentido. Bueno, yo no lo conozco, lo íbamos a elaborar en un equipo interdisciplinario, pero a mí me preocupa escuchar al subsecretario de Salud Pública decir que las colonoscopías van a ser obligatorias cuando no vaya alguien a pensar que hay que hacerlas para la detección temprana del cáncer colorectal, porque justamente los países del mundo con más experiencia y con más recursos, por ejemplo, Estados Unidos, publican estudios en los cuales recomiendan justamente lo contrario, es decir, poner el foco del tamizaje o detección temprana del cáncer colorectal como estudio de tamizaje poblacional en el test de sangre oculta. Por lo que yo decía hoy, no estimular el ingreso de pacientes y muchos más que otros años, porque están todos los atrasados a realizarse estudios que requieran ir a un centro de salud y, en consecuencia, el riesgo que se implica no solo para quién va, sino para el resto del sistema. Ahora, doctora, usted dice que tenemos un atraso y que no podemos hacer todas las pruebas de golpe porque se saturaría el sistema, pero uno tendería a creer que justamente en una situación de atraso hay que tratar de, de alguna manera, acelerar lo que es el ritmo habitual para poder ponernos a tiro, porque si no el atraso no se va a solucionar nunca. Sin duda, pero hay que acelerarlo con un plan. De hecho, se satura el sistema. De hecho, se satura. Cuando el país implementó un programa poblacional para la detección temprana del cáncer colorectal sobre fines del 2017, que es el primer país de América Latina que tiene un programa poblacional y bien organizado, lo hacíamos con el test de sangre oculta, sin pandemia, y sin embargo, existía un riesgo importante, y así lo manifestaron los prestadores de salud, de saturar la capacidad de colonoscopía, no para tamizaje, diagnóstica. O sea, de todos los pacientes que se hacen un test de sangre oculta, el 10% da positivo. Y solamente ese 10% requiere colonoscopía. Y el país, en ese momento, y ahora tampoco la tiene, la capacidad de incorporar ese 10% si no achicábamos el rango etario, es decir, en lugar de poner más de 50%, teníamos que ver en qué grupo etario íbamos a realizar el tamizaje, porque no había en el país, y no hay, capacidad de colonoscopía diagnóstica para los que tienen síntomas, y ese 10% de quienes se hacen el tamizaje. Fíjese si será importante ahora, en pandemia, con el atraso y con los riesgos, hacer un plan. Si a eso le sumamos el aumento de la pobreza, las dificultades de la gente para trasladarse y para pagar, para asumir copagos en los prestadores privados, eso es una barrera que también hay que considerar. Pero fundamentalmente pensar cómo se van a priorizar los distintos grupos para incorporarlos de acuerdo al riesgo, en forma progresiva y en condiciones de seguridad. Hace poco tuvimos una actividad sobre este tema en un prestador privado de salud con un equipo interdisciplinario en relación al cáncer colorectal liderado por docentes de la cátedra de gastroenterología y justamente ellos mismos planteaban la necesidad de centrar la detección temprana del cáncer colorectal en el test de sangre oculta, no en la colonoscopía e incluso priorizar los grupos etarios e incluso hacer algunas modificaciones en cuanto a los puntos de corte, etcétera, porque si no el sistema se iba a desbordar. Quiere decir, planes para que sea posible y recuperemos el control y que no pongan en riesgo el control de la pandemia ni la seguridad de los pacientes. eso es lo que hay que desarrollar en todas partes del mundo, ¿verdad? Gracias, doctora. Le agradecemos mucho y ojalá se pueda avanzar en estos planes porque, como usted dice, la pandemia es un problema pero también descuidar otros aspectos de la salud tan importantes como el cáncer sería otro. Lucía Delgado, profesora de la Cátedra de Oncología Clínica, muchas gracias por esta entrevista. Sí. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctora. que pasen bien. Buenas jornadas. Chao, chao.